de la información más relevante hasta el momento en este corte de México al día. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto clausuró la quincuagésima segunda reunión de gobernadores del Consejo Mundial del Agua. Ahí señaló que los tiempos de la abundancia del agua se acabaron y que el recurso se ha vuelto escaso. En este sentido, dijo que el agua se requiere del compromiso mundial para hacerle frente a esta situación. México está decidido a que el agua siga siendo motor del desarrollo sustentable local, regional y nacional para las presentes y futuras generaciones. Y seguir construyendo juntos un verdadero pacto por la seguridad hídrica de todo el mundo. En el Senado, los presidentes de las Comisiones Unidas de Telecomunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos del Senado, Javier Lozano Alarcón y Graciela Ortiz, respectivamente, acordaron la ruta crítica para las sesiones donde se discutirá y votará el dictamen de reformas en telecomunicaciones. El miércoles 2 de julio está previsto que por la mañana se lleve a cabo una reunión de las juntas directivas de las Comisiones Unidas. Y ese mismo día por la tarde se acordó otro encuentro, pero de todos los integrantes de las tres comisiones para discutir y votar el dictamen. Esta mañana se registró una fuga de un tubo de gas licuado de petróleo sobre la carretera Lechería Texcoco, en el municipio de Tesoyuca, Estado de México. Protección Civil Estatal desalojó al menos 400 personas de la zona y se habilitaron tres albergues. Las autoridades continúan controlando el incidente. Pemex realizó una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que la toma de gas era clandestina. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud dijo que el brote de ébola en África Occidental es el más grave que se ha visto hasta ahora debido a la facilidad con la que se propaga, el número de muertos que ha dejado y por su distribución geográfica de manera simultánea. Reconoció la preocupación por el potencial que tiene para propagarse a nivel internacional. Y a los deportes, en la última jornada del Grupo G de la Copa del Mundo, Portugal venció 2 a 1 a gana, pero no fue suficiente para su calificación a octavos de final, ya que el triunfo de Alemania sobre Estados Unidos por la mínima diferencia dio el pase a teutones y norteamericanos. Gracias por su atención. Les recuerdo mantenerse siempre al tanto de las noticias y, por supuesto, de los esfuerzos informativos de México al Día. ¡Gracias!